Nosotros ya perdimos toda inhibición con este tipo de animales, esperemos que no sean dañinosa, y de hecho en algunos shows se los comen, con otra vez. El rueto montado arriba de un toro de 2000 libras, una tonelada, una experiencia única, se mueve, está un poco nervioso, él se llama Hot Water, agua caliente, es uno de los 10 mejores toros del mundo. Aquí fue donde cayó muerto, el soldado raso Juan Castillo Morales, mejor conocido como Juan Soldado, a solo unos metros de la frontera internacional, aquí sus sociales seguidores le ha construido una capilla donde vienen en espera de un milagro. ¿Puedes darme CPR de respiración de boca a boca? Sí, CPR, nos podemos agradecerte. ¿No dijo que daba respiración de boca a boca? Yo no me pensaría en que streaming solo se trata de sol, de animal, pero en Víctor, California se celebra de una manera muy particular. ¿Qué tal amigos de Videolign? Me encuentro con Rosalind Sánchez, una actriz internacional y de veras que ya encontré a la mujer más bella del mundo. Ay, qué lindo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Estima, reposición. Oye, Rosalind, yo creo que la pregunta que todo mundo quiere saber, ¿tu vida actoral ha sido una, tienes una trayectoria, ya Chasen Papi, Rosh Agüetú, algunas otras películas de filmes internacionales, ¿por qué hasta ahora decidiste cantar? Si supieras que yo quería cantar antes de hacer todas estas películas, cuando yo me fui de Puerto Rico, en mi sueño, yo quería ser cantante y actuar también porque es por lo que subí. Oye, Rosalind, aparte del compromiso que tienes conmigo, tienes algún otro. ¿Tienes algún compromiso sentimental con alguien? No, estoy solito. ¿Nad más como ves? Nada más contigo. ¿Cuándo nos pasamos? Guau, se pueden salir. Y me encuentro aquí en West Hollywood en una entrevista exclusiva con el cantautor colombiano Juanes. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo. Adiós le pido. Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. Adiós le pido. Bienvenido, Juanes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Juanes, encantado de estar aquí con ustedes. Saludos para toda la raza. Cuando tú estás solo, cuando está el Juan, ese que quiere estar solo y quiere pasar un rato, ¿qué tipo de música escuchas tú, por ejemplo? A ver, pues soy muy mente abierta para la música. Daron cinco Oscars, uno por Mejor Cinematografía y otro como Mejor Director, Steven Spielberg. Esta es la primera vez que en una película de la Segunda Guerra Mundial, desde las primeras escenas en los botes... ...